Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de HTV Recomienda este mes de mayo. Extraemos las noticias más actualizadas de los artistas latinos que ustedes siempre quieren escuchar. No pasa nada, no pasa nada, no te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado y tu culpa por no haberme hablado claro. Las hermanas Hannah y Ashley continúan cantándole al amor y al desamor. Siguen presentando sus grandes éxitos y los temas de su reciente producción discográfica 30 de febrero. Una de las canciones más exitosas de este álbum fue No pasa nada, que la sumatoria de las reproducciones de sus videos, tanto el lyric como el oficial, ya sumó más de 40 millones de visualizaciones en vivo YouTube. Se estarán presentando el próximo 3 de mayo en el Majestic Theater de Dallas, Estados Unidos. Como una mezcla del folclore sureño y el rock and roll de los años 50, definen los fanáticos de Mon Laferte su sonido tan peculiar. Plácido Domingo, Juanes y Enrique Bumburi son solo algunos de los artistas con los que la chilena ha tenido la oportunidad de trabajar. Ella comenta que se lleva un pedacito de cada uno de ellos a sus puestas en escena y por eso dará un concierto espectacular en el Pavilion at the Music Factory en Texas el próximo 3 de mayo. Hablemos de Víctor Manuel, uno de los grandes exponentes de la salsa, cumple 25 años de exitosa carrera y por eso su décimo octavo álbum de estudio se titula 25-7, porque son 25 años escuchando y produciendo salsa los 7 días de la semana. En esta producción sabemos que tuvo la oportunidad de colaborar con grandes colegas como Gilberto Santa Rosa y Juan Luis Guerra y también con artistas del género urbano como Bad Bunny y Farruko. Con todo este furor se presentará el próximo 5 de mayo en el Teatro Grand Rex de la Ciudad de Buenos Aires. El puerto ya está de fiesta y todo el mundo está invitado. Vamos a la rumba que hay en Callao. ¿Dónde? Allá en el Callao. Una sola raza, ¿por qué te sientes en casa aunque venga de otro lado? Vamos a la rumba que hay en Callao. Y para seguir con el hilo de la salsa, hablemos de 40 y contando. Gilberto Santa Rosa sigue girando por Latinoamérica y en esta oportunidad se presentará en el Jockey Club de la Ciudad de Lima en Perú el 5 de mayo a las 5 de la tarde. Sabemos que esta gira cuenta con grandes invitados como Tito Nieves, Oscar de León, Andy Montañez y hasta pudimos ver a Ismael Miranda invitando a sus fanáticos a través de las redes sociales a no perderse de este gran show. Colombia nos ofrece una fiesta llena de música, baile y muchos invitados. Llega la primera edición del Biu Fest, donde podrán disfrutar de la buena energía y los artistas te invitan a ser tú mismo, sin rango de edades, sin etiquetas y apto para toda la familia. Podremos ver en el escenario artistas como Morat, Sebastián, Yatra, Mike Bahía, Gracie, Pati Cantú y muchos más. Esto será en el Centro de Eventos Autopista Norte el día 6 de mayo. Y bien amigos, hemos llegado al final de esta edición de HTV Recomienda. Nos invitamos a quedarse con nosotros disfrutando de la buena música y además a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba HTV Música y arroba Anais Castro guión bajo. Nos vemos.